Que tal mi raza, los saludo a Omar Carrillo, esta canción va para mi compa Carlos Landín, de Sobregón Sonora, mi compa Carlos de Exo Radio, nos pidió esta canción que se llama María de la Luz, aquí con un servidor Omar Carrillo, ya saben, Omar Carrillo oficial es la página, ahí va. En donde está la lucecita de mi alma, que en ningún momento no puedo estar sin ti, cuál es la causa que tú ya no me amas, yo estoy bien cierto que no te ofendí, por Dios te ruego no seas inhumana. ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también. En este mundo todavía no hay de sobra, no ha de faltar quien me quiera querer, por la de buena que Dios le hizo hombre, puede llorar por ninguna mujer. Aunque soy pobre, pero agradecido, no soy variable como lo eres tú. ¿Vas a apagar lo que hiciste conmigo, de lo presente María de la Luz? ¿En donde está la lucecita de mi alma, que en ningún momento no puedo estar sin ti, cuál es la causa que tú ya no me amas, yo estoy bien cierto que no te ofendí. Adiós estrella, dulcero brillante, adiós espejo donde yo me vi. Cuántas caricias a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí. Cuántas caricias a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí. Hasta Raya Exo, doble vez, para el compa Carlos.